Feliz Navidad Feliz Navidad Prosperos andos felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero sando es felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero sando es felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero sando es felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero sando es felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal!